Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Meliani y el día de hoy les traigo una receta que me han pedido muchísimo una receta más vista dentro del blog y es la de alfajores de chocolate estos alfajores llevan un poco su tiempo pero les aseguro que no se van a arrepentir vamos a dividir en tres partes, que es la de hacer las galletitas, luego vinagre llena y luego la cobertura háganlas y díganme qué les parece y creo que eso es todo, así que vamos por la receta para esta receta vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla vegetal recuerda que esta debe estar a temperatura ambiente, así al momento del batir no será más fácil vamos a agregar 100 gramos de azúcar, en este caso estoy utilizando azúcar de caña orgánica ahora con un poco de paciencia vamos a integrar estos dos ingredientes este paso también lo puedes hacer con una batidora eléctrica pasado unos cuantos minutos nos tendría que quedar con esta consistencia continuando con la receta vamos a agregar un huevo de chía, estas son semillas de chía trituradas que las mezclé con tres cucharitas de agua, las mezclé y las dejé reposando cinco minutos en la heladera agregamos una cucharadita de esencia de vainilla la cáscara de medio limón y por último rallamos la cáscara de media naranja y luego batimos todos estos ingredientes ahora vamos a agregar los ingredientes secos con ayuda de un colador vamos a ir agregando 200 gramos de premezcla esta premezcla la puedes conseguir en cualquier supermercado pero si quieres hacerla tú mismo te dejo aquí arriba el link de cómo hacerlo agregamos 50 gramos de almidón de maíz 10 gramos de cacao en polvo media cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de polvo hornear tamizamos todos los ingredientes con ayuda de una espátula vamos a ir integrando a poquito todos los ingredientes cuando veas que ya se te hace difícil utilizar la espátula vamos a utilizar nuestras manos para formar una masa bien sólida y así nos queda nuestra masa esta la vamos a partir a la mitad y vamos a utilizarlas en dos partes sobre un papel film vamos a poner una de las mitades y con ayuda de un rodillo vamos a ir estirando la masa el grosor de la masa ya dependería de cada uno en lo personal a mí no me gusta que la masa quede muy gruesa entonces la estiro un poco finita vamos a envolver la masa con el resto del papel film y se vaya a la heladera durante 20 minutos este mismo procedimiento vamos a repetir con la otra mitad de la masa aquí ya tengo las dos masas envueltas y estiradas ahora vamos a llevarla a la heladera durante 20 minutos bueno han pasado ya un poquito más de 20 minutos y ahora lo que vamos a hacer es sacarla de papel film y vamos a proceder a hacer las tapitas de nuestros alfajores me voy a ayudar un poquito de premezcla para que la masa no se me pegue a mi cortador que en este caso es un vasito de plástico porque no conseguí un cortador de metal y así vamos a ir cortando las tapitas de nuestros alfajores mientras vamos cortando las tapitas es el momento ideal para prender el horno a 180 grados una vez que ya hemos cortado todas las tapitas de nuestros alfajores vamos a llevarlas en una asadera que yo ya le he puesto papel vegetal me han salido 18 tapitas de alfajores ahora es el momento de llevarlas al horno y la dejamos cocinar por 10 minutos y es así como se ven recién salidas del horno no hay que tocarlas por ninguna razón porque son muy delicadas esto es opcional pero a mí me gusta bañarlas con un poco de jugo de naranja para que queden mucho más húmedas y sabrosas llegó el momento más esperado rellenar los alfajores en esta manga pastelera tengo dulce de leche vegetal casera con los que voy a ir rellenando los alfajores voy a ir agregando el dulce de leche en forma de espiral para que quede bien distribuida voy a agregarle su tapita y voy a ir apretando un poquito para que se distribuya bien el dulce una vez que ya hemos rellenado todos los alfajores vamos a ponerle la cobertura esto que tengo aquí es chocolate cobertura ya derretido ahora vamos a poner cobertura a nuestros alfajores con ayuda de un tenedor vamos a ir introduciendo lentamente el alfajor dentro del chocolate y con ayuda de una cuchara vamos a esparcir todo el chocolate por la superficie de nuestro alfajor sacamos el alfajor del chocolate y con ayuda de un tenedor vamos escurriendo el exceso del chocolate y así repetimos este procedimiento con todos los alfajores y ya están listos nuestros alfajores de chocolates veganos y sin tac y eso fue todo por hoy si te gustó la receta no olvides darle like y suscribirte a mi canal nos vemos en el próximo vídeo ay no ay no Gracias.